Si, 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 si Poder quitarte la tristeza Hola, hola Hola, hola, hola Hola, bolis, ¿cómo estás? ¿Tú qué? Amame, por favor, bolis Por favor Bolis, necesito tu ayuda a terminar el stream, ¿ok? ¿Ok? ¿Estás disponible a las 10, 11, 12, 12 y media una? Por favor Necesito Liberar el veneno Te mando un besote, gracias Gracias por eso, Cien, ¿cómo estás? Hola, hola Me consume la ansiedad Gracias por estar aquí, tal vez también necesito tu ayuda, Juan Sería bueno Bueno Gracias, pajera Se fue Gracias por estar aquí, hermanetos Me extrañaste muchísimo Demasiado Gracias por estar aquí Muchas gracias por ese cien ¿Por qué no se lo han, bro? ¿Pregunta serio? Son fake, ¿verdad? Son fake, ¿verdad? ¿Verdad que son fake? Ya la reembolsaste Me gusta tu... Gracias Muchas gracias Ya vienen más rolitas Ya vienen más rolitas ¿Cómo te está yendo hoy? ¿De mí qué pasó? Sí, sí, sí Cien por ciento Terminando el stream Necesito que me ayudes a algo, güey Es que me lo estaba imaginando Necesito que me ayudes a algo Pues está disponible Diez, once Más o menos Digo, diez, doce Más o menos Doce, una más o menos Perdón No, 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 si quieres Necesito contenido Eso es lo que necesito Contenido para Triki Toki Y así Muchas gracias Está bien Gracias a todos Por estar aquí Hermanitos Se los agradezco Demasiado Espero que estén muy bien Muchas gracias Por estar aquí Primera partida del día Primer stream del día También Vamos a ver Madre guapos Ayer no hice stream Sigo hasta las dos Tengo chance O sea, va Sí, sí, sí En una hora ya lo hicimos Charly Gracias por este bien corazón No me recuerda A la Death Maverick Para escuchar Mientras me fumó Un blonchito Ah, poco Sí, fumas blonch ¿Qué, lo, qué, qué, lo, qué? Charly 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 ¿Cómo estás? Charly Snipe ¿Quieres hacerme stream sniping? No, ¿a qué te refieres? Si quieres Hazme sniping Muchas gracias Charly Bien, bien, bien Bien, bien, y tú Bien, gracias Por preguntar Tali ¿Qué has desayunado hoy día? Tali Platícame Mejor invítame Va Va, va, va Ya te subes la dinámica Un par de salud Verso el squad Y GG Bueno, estoy haciendo snipe ¿Estás haciendo sniping? No, ya estaba cover, güey ¿Vieron eso? Ya estaba totalmente cover Perro Super cover Mira, mi caja estaba Ahí, güey Mi cajita estaba ahí, güey Ya super cover Imposible Vamos A la verga ¿Qué es lo que hay, mi Lidl? Mi Lidl ¿Cómo está, mi Lidl? Ayer no me emparejó Pero hice Hice 7 kills Sol Ah, perro Poco sí Qué rico está el día Cómo es Qué rico está el día Hoy Cómo está Cómo está tu sábado Muy bien Muy bien Está muy bien, hermanito De la neta ni sabía Que era sábado Hasta que me desperté Y dije Si me antoja Una torta de tamal Dije Salí Y no había torta de tamal Dije ¿Qué es eso, güey? Sábado No hay torta de tamal Hoy Triste, ¿no? Triste La verdad Caracas Alitabami Gracias por compartir Muchas gracias Abjul No duro nada No, güey Qué triste Necesitaba cover, güey Tantas Tranquila No es speedrun Speedrun Antonio Con su light Tengo ganas de hacer Speedrun En all last All last Uno Hola ¿Cómo estás? Gracias por el che Me encorazonan ¿Cómo estás? Aparte de enamolada Muchas gracias Qué rico está el día Hoy ¿Cómo está tu sábado? También estoy Estoy rico Yo también Hoy Y mi sábado Igual Mi sábado Va muy bien Me desperté A las 7 Creo Ramper Yo me di cuenta Que no era sábado Porque mi tío Porque no vino mi tío Viene de lunes a viernes ¿Y qué haces con tu tío? Nada más va a saludar A la familia Gracias Ramper A ver Opinen ¿Qué es desayunar hoy? Huevito con jamón O Chilaquiles Dura lo mismo Que dura en la cama Lo confirma Así es Así es Estoy aburrido ¿Eres vato? Como te llamas la abogada Yo creí que eras Que eras morra Pues estoy feliz Qué felicidad Qué felicidad Unos tacos de barbacoa Mmm ¿Cuánto cuestan unos tacos de barbacoa? Güey ¿Será que me compro unos? ¿Puede? ¿Puede? ¿Cuánto cuesta? Un cuarto de barbacoa Güey ¿Alguien sabe? Más o menos No sé qué es Chila ¿Chila? ¿Cómo así? Pues sí es mediodía Es hora de almorzar Sí, sí, sí Correcto Es hora de almorzar Unas gorditas a la verga Con pozol Mmm Not bad, eh Una torta De carnitas Perro Mmm No mames Voy a terminar esto Y me voy a irme Aquí Literal, güey No mames Soy Soy privilegiado, perro Literal Afuera de mi casa Literal Al lado Hay un oxo, güey Al lado de mi residencial Y... Y enfrente Hay un puesto De carnitas, güey Y en la otra esquina Hay otro, güey Chingo, ¿no? Y a 15 minutos Está Galerías Tlaxcala, güey Quiere ir por tacos No, güey ¡Ahhh! Daniela Zeta Vargas Con su live Quiere ir por tacos Le voy a poner mamada Código Después de esta, va Yo soy un chile, que rico Que rico, que rico ¿A qué guanos cuesta 120, más o menos? ¿O 130? ¿Medio kilo? ¿O un cuarto? No me acuerdo cuánto pregunté ¿Cuánto cuesta 130, más o menos? ¿Qué es barbacoa? Es borrego, básicamente Carne de borrego Buena noche, mu Buena noche, mu Se me olvida Para poner buena noche, mu Dani No manches, desayuno No, no es tacos o tortas ¿Sí? ¿O sí? Sí es Nunca es mal ahora Apréndelo tal y Que esto es importante en tu vida Nunca es mal ahora Para tacos y tortas ¿Ok? A ver, es mi taco, hermano No es que es chiquiés Pero se oye delicioso La comida, me dije que está a otro nivel Básicamente es tortilla Con chile Carne Gustavo Pacheco Con chile Quiere ir por tacos Muy rico, la verdad Malísimo Qué suerte la tuya Yo sé, yo sé ¿Vieron cómo? Se volteó, me metió dos disparos Y se murió Ni me morí más bien Yo desayuno pan con jugonoma Desayuno tan bonito Yo vivo al lado de las cariñosas Ah, perro Tú eres más privilegiado que yo Leche con gañetas Otro nivel, eh Otro nivel Delicia Yo quiero invitación VIP Comida a la vuelta de la esquina Hola bolis Hola a todos Tortillas frías Partidas con alguna salsa Queso, pollo, crema Es correcto Lo describió mejor Einar que yo Pero es que todo Einar lo hace bien Todo Un cuarto, wey Las órdenes sanan como 90 varos ¿Cuánto es la orden? Como de cuatro tacos Depende de dónde hagan Porque hay Esa de R Sí, sí, sí Supongo que andan más o menos En el mismo precio aquí A ver Un kilo de alitas, wey Me cuesta 200 varos Un kilo de boneless Me cuesta 170 Más o menos Dejen que hago unos tacos No antojen Mi ex me mintió tanto Como Miguel Diciendo que Que volviera por la noche Yo tampoco volví por la noche, wey Es que ya teníamos Un verga de sueño De hecho le dije, wey No mames Ya estábamos quedándonos Dormidos a las 7, wey Porque no habíamos dormido nada No habíamos dormido nada Literal Y le dije, wey Ya ni prendí Me dijo, yo tampoco, wey Y eso fue como a las 7, wey 7 de la noche Le dije, es que estoy madreadísimo Y me dijo, yo también, wey Y le dije Yo nada más voy a esperar Que sean como las 8, 9 Y ya me duermo, wey Y ya me dormí Y no sé a qué hora se dormir De hecho le mandé un mensaje Ahorita Como a las 7 de la mañana Que me desperté Y le dije, qué pedo, wey Buenos días Y no me dijo nada, wey No sé si ya se despertó El muy huevón Para la comida que Para la comida a la hora que sea Es correcto Quiero saber Quiero saber Que no soy la única Que desayuna pan con jugo de naranja Creo que eres la única En mi cierto Sin se lamentó Amigo, wey No, wey La orden en plato Así mero Ah, la orden en plato La neta no sé, wey Casi no voy a comer carnitas ¿Qué es una orden en plato? Así mero Taco, dímelo La chunga Mmm Que me alcanza Con 10 baros En los tacos Un limón seco Déjensele Y compartan Para apoyar al taco Y que me haga admin Estoy guiando Dando vueltas Nada más Hola Hola Pido perdón Es que te vi dando vueltas Y Dije No, no se va a parar Lo siento Lamento aplicarte la del bot Pobre Pobre vato Te vi pasar Estás tan bonito Que No, 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 no Se comió la del bode, wey Ese vato, wey 10 10 baros de tacos Pues la pura La pura propina Y sales debiendo Cagado Entonces ya me veo pinche morro aburrido ¿A quién le dices? ¿A quién le dices, Dani? Perdón No sé si ya te leí ¿Me puedes poner otra vez lo que sea que hayas puesto? ¿Quedo hablar? ¿Habla inglés, sí? Ah Yo no le escuché hablar Yo escuché que dijo como hola o algo así Hola, Eugenio, ¿cómo estás, hermano, mamalón? Eugenio López con su like quiere ir por tacos Ahí está Gracias por esos gorilas y esos monitos ¡No! Sí, Dani Te invito a una chela ¿Te parece o qué? ¡Eh, wey! La manera que dijo La manera en que dijo hello ¿A poco dijo hello? ¡Eh, wey! A ver, es noche Jugamos los datos y yo como antes Sí, wey Estoy pensando en ti ¿Y tú? Yo también estoy pensando en ti ¡Eh, wey! ¡Ah! Ahí ya Ya leí todos Ponen más comments, ¿no? Por favor ¡Ay, me volteé, wey! ¡Ay, me volví a voltear, wey! Está todo bien Gracias, Eugenio Ya dijiste Sí, wey Te extraño mucho, la verdad Yo también Yo también, Eugenio Cada noche sueño contigo Y digo ¡Ay, Eugenio! ¿Sabes? Yo escuché que habló Y escuché voz de niña ¡Ahora, niña! Ni idea Yo solo dije Oh, es que yo Solo escuché que dijo ¡Hola! O algo así Pero como con voz triste CJs Nacho Con su like Quiere ir por tacos ¡Vamos, padrino! ¡Vamos! Antonio Varillas Con su like Quiere ir por tacos ¡Ay! No me quería No me quería No sé romper el trampolín, wey Ahí está Ahí sí Ah, se murió Le quería hablar, wey Se me quedó viendo Se me quedó viendo como Hijo de la verga Se me quedó viendo feo Te vi pasar Vamos Yo no quiero nada Ya, por favor Dani, deja el drama Escuché, Dani Eres mi ídolo Tú también eres mi ídolo Un besote Te quiero mucho, Eugenio Vengo en cinco Dale Sí, años Con o sin la mano Con Con ¿Has visto al payaso Que se esconde ¿Cómo? Al payaso que se esconde De los No, no he visto De puro corrido tomado Oye, ¿quién es el bolis? Es, es, es ¿Bolis? ¿Es bolis? ¿Es bolis? Es el bando Tiene sentido Eugenio Que no se la vaya a ese, wey Patrón Patrón De hoy consigo unas manos Como las tuyas Para jugar Eh, ¿conmigo? Ven Te las presto Que Falbarran Con su like Quiere ir por tacos Amazon ¿Cómo que Amazon? Padrino Muchas gracias ¿Qué? ¿Cómo estás? Todos y todos Sí Aliexpress Pero nunca le llegó ¿De qué hablan, wey? Ah, ya de Amazon De las manos Ok Es que la primera vez Que fui a mi directo Sí, los saludé por Bonais Pero después Pero después No me acuerdo Cómo se llamaba Sí, sí, sí Servando López Muchas gracias Noah ¿Cómo estás? Gracias a todos Por estar aquí ¿Saben que los quiero mucho, bro? En verdad En verdad Yo los llevo en mi corazón Los llevo en mis pensamientos Y así Siempre que uno Quiero aprender Digo Hazlo por ellos Como han visto El capital de Homero Que dice Hazlo por ella Y pues por Maggi Así yo por ustedes Vamos, Lego Lego Lego, Lego ¿A poco así haces? ¿Dónde creen que están Las demás personas, bro? Te vi pasar Estás tan bonita Que apenas Logré respirar Es que a la chingada No, 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 no Pasó Con escopeta Hasta allá No, wey Ase, wey Ve puro Ve puro ¿Cómo se llama? Competitivo, wey Puro Competitivi Jesse Mira Lleva doble escopeta, wey Mira, llevan doble escopeta, wey Ah, no Lleva ese Lleva franco Wendy Rivera Con su live Hola, Wendy ¿Cómo te digo? A ver, este de tus favoritos No tengo favoritos Todos Por igual Ok Me acuerdo cuando El cheto te invitó La primera vez a jugar Tu cadera Muy apenas de tres Wey, casi nadie Se acuerda de eso Ni yo me acuerdo Cagado Pero supongo que sí A ver, tu lista de favoritos No soy tan famosa Como el taco Pero si hago Tú llegas a 20 mil Espectadores Por stream ¿A poco haces directos? Es correcto Ya andas haciendo espantar Y Dios mío Si estaba en directo Yo también ¿A poco sí? Comparta link No menciona la página A ver Está como Tali 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 ¿Dónde sale? ¿Tu página? Tali Games Ah, sí Tali Gaming Aquí Etiquete a Thalia Talia A ver Talia Tali Tali Games Tali Gaming Ahí está su página Padrinos Y te invito Para que Piense Aquí se le jode Mira el tamaño De esos huevos Ah, mira Ya te puse Tali Gaming Pero si ya no estaba Te vi pasar Estabas tan bonita Que apenas Logré respirar Es que Esa cinturita Esos ojos Esa boquita Que me Visita Quererte Besar ¿Qué dices tú? Que te quiero besar Depende ¿Dónde? Ah, chinga Esa cinturita Esa cinturita Esa cinturita Si viste el comentario Que te puse ¿Cuál? El de Bueno, apenas antes Tenías tu KID Y el 3 Ah, sí Sí, sí Lo vi Sí, lo vi Carajo Ay, creo Aquí está La Tali Hola ¿Qué onda? ¿Ustedes ya desayunaron? Sí, pan con jugo ¿Y tú? ¿Qué rico? Yo jugo con pan Ahorita voy a desayunar Galletas Con jugo ¿No vas a desayunar, Matita? No, mames Galletas Con jugo No, galletas Ah, galletas Oye, no es raro No te rías de mí Cántanos, Tali Cántanos 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 ¿Tú me ando modorra? ¿No escuchas mi voz? Te trae las lagañas, güey, todavía De hecho Modorra Modorra Roberto García Con su like Quiere ir por tacos Mira para arriba Soy el ratón Soy el ratón Yo tengo La skin de Juan Mi favorita A ver ¿Cuál es su skin, Juan? Ahí está Así se viste la vida real Ese güey 100% real No fake Fuera de peda Así se viste la vida real Este perro Valdemar Hernández Con su like Quiere ir por tacos Solo le hace falta la barba Y ser prieto Y ya Sí, no Sí, sí, sí Y andar en prietado Yo un tiempo anduve Anduve poniendo mi esquina aquí Que es al fin del piso Sí, sí, sí Y ahorita todos están callados Nada mejor que queso con piña para desayunar Buenos días, duro, ¿cómo andamos? Muy bien, Hermeto, ¿cómo estás? Valdemar Muchas gracias por ese Ay, polo Guash Cuando se cae esta mano Prietos en aprietos hoy Yo, yo, yo Mucho ruido, chale Mucho ruido, chale Se andan peleando Andamos escuchando la violencia intrafamiliar De la casa de chale No, eso no es nada Platícanos Le puedes decir al hacker Que se bañe Y ya van cuatro días Sin hacerlo, please ¿Cuál es hacker? Ah, el ranker Ranker, bañate Yo tengo como cinco de esos trajes Los regalaban Como cont Como cont En las farmacias Martita, con eso me encorazona Platícanos tal y que es lo peor que has vivido No sé, hermanito Hugo Alvarado Marlon Con su line Quiere ir Por favor Pero si alianza en el chat Informen Por favor Alvarado, muchas gracias Que los mutié A vergastos Dice Abdul Hola Marta Gracias por compartir Ese reaccioncita Ya había pensado en eso ¿Sí? ¿Nunca lo has implementado? Solo No, no Solo necesitaba Que alguien me confirmara Marta, Elena Gracias por compartir Tu taco al mundo ¿Quién me ayudará? Dije ¿Qué habías preguntado? Perdón Es que No ¿Eso qué, güey? Qué cojaso Me acuerde de Me acuerde de Ezequiel, güey Cuando le pregunta Al güey Puede pegarse, güey Debo decirlo Sí, periqueamos Pero ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? Sí, periqueamos Y todo el rollo, ¿verdad? ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? Ay Sobre, espadrino No tengo arma ¿No tienes arma? No, güey No, güey Ven, ven, padre Ven, ven, ven Te doy las caras, güey Ahí va la 6 Eh, güey, pero ni balas tiene De chingada Luego, luego reclamar Dios mío Pues es que padre Luego, luego reclamar, güey Por eso estamos como Estamos a la verga Una web en fe, güey No dudo en usarla Ah, sí, sí, sí I need a weapon Viviana, ¿cómo es una más sencilla? ¿Soy no es su aniversario? Hoy Es el año 29 No me importo Esperamos regalos, chicos ¡Eh, te inquieto! ¡Vente! ¡Shh! ¡Va, dice que trae micrófono! ¡Ah! ¡No manches! Aquí había gente de... ¡Sería hasta bien culero, güey! ¡Bien tiesos, güey! ¡Qué pedo! ¡Abajo de contigo el litoral! ¡Va a dar diabetes, güey! ¡Va a dar diabetes, güey! ¡Se tropezó! ¡Se tropezó! ¡Uy, me morí! ¡Ah! ¡La vi, güey! ¡No! ¡La vi la piña cuando iba volando! ¡No mames, me morí! ¡Ya, padrino! ¡Ya somos todos! ¡Mátame la verga! ¡Mátame la verga, güey! ¡Yo me mato a la verga! ¡Sin grima el terreno! Cuando vi esa piña, güey, dije... ¡No, padrino! ¡Llámame! ¡No, hombre! ¡Si caís aquí de Aichito conmigo! ¡Ven muy atrás! ¡Porque te van a ver! ¡No, no, no! ¡Me hizo el otro lado! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Quién hizo tanto daño a Tali? ¿Quién hizo tanto daño a Tali? ¿Cómo andamos? ¿Taco como modo kamikaze sí, güey? Ah, pues es que para revir aún así Pues no íbamos a alcanzar a revir ahí, güey Ah, chingada, si alcanzó a revir a Tali Vale, verga No, bueno, no hay pedo Sí, güey No, pues es que estaba diciendo ¡Mátame, güey! ¡Mátame! Y yo de güey ¿Te mataron o no? Me voy para allá, pero... ¿Mapemos? ¡Pinches tonto! Creo que... No le digas así a Juan, Tali ¡Chingada! No, otros, otros Ah, otros, 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 ok No, o sea, no sé que sí soy, güey Sí, sí, eres perotas No hablaba de ti Él no hablaba, pero dice que sí ¿Qué hago aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? Yo ya voy Qué cagado Como dice, otros, otros Ya subieron No, rebe... No, le pegué mucho, eh Le pegué demasiado Pero... ¿Dónde estaba? No sé Supongo que no le contó Le contó balas ¿Ahí? ¿Hay otras? ¡Mamaste! Le pegué mucha bala No sé cómo no cayó Espera, otro ¿Qué hace? Como dijo Otros tontos Qué cagado Y ahí lo tienes, eh Pasaste saludando a todos, güey Pasaste saludando a todos ¿Qué rollo? ¿Cómo se llama? ¿Menas de yesh? Pues voy a ir Salte, Tali, salte, vámonos Fuga Pues voy a ir a morir Espera que está Ya, Tali, Tali, por favor ¿Quiere ir por el chat? ¿Lel chat o qué? ¿Lel chat? ¿Lel chat? ¿Saco ayer? El chat Sí fue ayer, ¿no? Que te quería hacer sniping Ajá ¿Cuánto es? El traje de cuándo a poderes No, pues no le dio poderes No me leía Me perdonas, Tali Cuando dije que te ibas a sniping Ya me leíste Perdóname No, no te perdón Si usé el batillo Es que vi como cinco veces Taconadas Y fui con Alcat y hasta Alcat Me leyó y tú no Ajá, qué cagado Tali Hay que fingir ser esposo Si me das papeles, ¿va? ¿Y crees que eres el único que me ha dicho eso? Ah, chinga Va a ser de compas Nada más ¿Y por los papeles? Por los papeles Ah, pues así dicen Yo te doy papeles, güey No, esos no ¿De cuál quieres, güey? Del siapa, del CPE Oja blanca Oja blanca o de color Ella tiene voz parecida a la amiga A mi amiga Fabi ¿A poco sí? Oye, Marta ¿Tú me das papeles? Acá fingimos Fingimos acá De panas Y ya nada más Nada más firmamos Sí o qué Algo bien No, bien, mamá Sí o qué Algo bien Algo acá Tranqui Ve la vida de los dos Yo la vi entera Ya me han preguntado muchos Pero como te digo Es de acá de panas De chilindrina ¿Sabes? De chil De chilindrina Tú dices Tú dices Acá que qué Que sí Que esposos Que nos amamos Que tenemos tres hijos Y ya papeles Y ya Que valía madre Que nos divorciamos Y ya Y sí Y sí Así Hasta me pagan Pero no sé Sería muy raro, ¿no? Así Chinga su madre Después de la boda Valía verga Y Elena me engañó Vamos a decir eso Vamos a decir eso Marta me engañó Y yo Yo no puedo Pedimos Pedimos el divorcio Ya Un día de casados Sí, sí Algo bien Algo bien Algo bien Marta ¿Cómo ves? Yo la vi entera Dice el licenciado Ah, chinga Me alburí solito He cagado He cagado Sí, es cierto Me alburí solito Ahora Y ahora infiel Bueno, bueno Nadie Nadie va a ser el infiel ¿Ok? Así como ¿Sabes qué? Ya no conectamos Ya no conectamos Queríamos Queríamos Pero no Queríamos intentarlo Y al final Tal y se escucha Un chingo de ruido Tal y Mira Así va a ser Así va a ser El pedo Marta Vamos a decir Que desde ¿Cuántos años tienes? Vamos a decir Que desde Mis 20 Somos parejas ¿Sí o qué? Y que ya nos vamos A casar Y que ya nos vamos A casar Duramos un día De casados Un día Al otro día Ya Vamos a presentar El divorcio Porque decimos Que estamos esperando Que estamos esperando A ser compatibles Que estamos esperando Hacer el matrimonio Para 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 ¿Para qué? Para entregar Nuestra inocencia ¿Qué? ¿Qué me pregunto? Estamos esperando Hacer el matrimonio Para entregar Nuestra inocencia Y como ya estamos En el matrimonio Y ya nos entregamos En cuerpo y alma Pues vimos que no Que no funcionó No más no No nos gustó Y que al otro día Nos vamos a divorciar ¿Sí o qué? Así tal cual Puntamos Es que güey Se nos ha buscado La verdad que sí Demasiado increíble Exactamente Exactamente Que no había buscado Sí, sí, sí A ti te gustan La gente que tiene pene Pues La chinga Pues a mí no Ah, ah Eh güey Pero no me lo dijiste No, no, no A mí no A mí no Ay, caí con un chingo De gente que No, pues yo también No, pues ya Me cargó la vercia No, pues ya Me lo robó el hijo de perra Licencia como agente 007 Es correcto No puedes divorciarte Hasta que hayan pasado 3 años de residencia A chingueso madre Pues 3 años A gusto No hay pedo Siempre que pruebo tu comida Mario Luna con su light Quiere ir por Taco A la verdad que hay 3 Hey Taco ahí quédate No te voy con ustedes Aguantan Taco ¿Qué? Ven hijo No me quemé güey Eh Taco ven 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 Espérate padrino Ah no mames Tengo aquí 3 chilo 2 Espérate 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 Ahí está güey Voy por ti Ajá ya te moriste No pues yo para que hijo No si es que no podía hacerme para atrás güey Ajá como de que no güey Aquí los tenía Aquí los tenía Aquí los tenía güey Literal en este cuartito güey Yo he ido por ti Yo he ido por ti y me llevo un güey por atrás Hay gente Hay más gente aquí Mira aquí Hay un juan de banda Así o no Groten al juan dice bolis No me dejan cotorrear ¿Quién no te deja cotorrear? Hola García Para lo de los papeles güey Tengo entendido que Hay veces que hasta te piden videos O cosas así Y teniendo relaciones Y teniendo un monto como de 5 años Sí Algo así yo supe güey Les decimos que son muy penudos Te doy papeles Traten a Juan Y traten a Tal Y no más la comida Yo qué Yo qué Martí Hecho Hecho lo tenemos Cuatro años No va a levantar sospecha ¿Veas que no? Imagina que no es necesario Vivir todos los tres años Con la persona Solo no divorciarse Ah pues ahí a gusto No vamos a eso Sí, sí, sí Obviamente no Obviamente eso Sería muy raro ¿Dónde están estos hijos de... Sí güey ¿Cómo crees güey? Literalmente eso sería Sería P ¿Sabes? Sería no por guá No, no, pero en serio güey Ajá Bueno, yo sí supe Yo no sé ¿Va? Yo sí supe güey Te engañaron patrino Te chamaquearon Sí Sí, te chamaquearon La gente Ah no, pero ya no nos aparecimos tú y yo Pero había pasos ¿Habrán ido? Y si sí, pues chinga su madre Nos rifamos la misión ¿Sí o no Marta? Te lo hacía por la cara Le vale Le vale Oye No es cierto, no es cierto No es cierto Ya viste Es pa' contenido Marta Es pa' contenido Voy a sacar clips Voy a sacar clips Tú solo pones ahí Bah Me rifo yo también y ya Y ya pongo We are the champions Mi afren Sí No, hombre No sabes de dónde soy Vivo en Texas Pero vine de dónde Imagínate ellos viendo estos videos Sí, sí, sí Todos puercotes Winnie Gaming Con su like Quiere ir por tacos Cuentos puercotes Sí, sí, güey Ya la vi Sí, sí, güey Bichita Como tal Sí, sí No, hombre No, hombre Yo en la Taiso Hablando de ¿Cómo se llama? ¿De dónde vive, güey? Tú con los videos Bien puercotes Sí, no, hombre Sí, sí No, hombre Andas bien rarito, taco Andamos consiguiendo papeles, güey Bah, me la rifo Mira, mira Ya, ya Ya tenemos papeles, güey Bah, me la rifo We are the champions My friend No, pero Hay dos Hay dos, hay dos Ay, qué cagado Ya no hay nada Que puedas hacer, eh, Marta Ya dijiste Que te la rifabas Nada Que puedas hacer Al respecto Como es que El taco Tiene unos gustos Muy raros, eh, Marta Me gusta que se los echen Como mascarilla No chinga No chinga Se van a aprender Ay, con esos videos Se van a aprender Con esos videos Sí, sí, sí No, es decir Esperen, me voy al baño rápido Ahorita lo sigo atendiendo Alguien tiene tienda, ¿no? Déjame un poco Me ocupo un poquito, güey Acá hay una ¿Qué tienes, pendejo? ¿De qué, güey? Ando consiguiendo papeles, güey Para de Estados Unidos, güey Déjenme Es puro nego Es puro nego Polágeno Ahí está Easy Ya saqué mi contenido De hoy De trikitoquis Luis Tapia Con su like Quiere ir por Tapos Ya chingué Compa mexicano Apresurado Por conseguir papeles Termina sexual ¿Cómo? Perdón, no te escuché Llegale, güey Perdón, perdón Te escuché Ya pasó el título De tiki-tokis Uy, quieto Le voy a poner Así es como puedes conseguir Papeles de Estados Unidos Y ya Tutorial para conseguir Papeles de Estados Unidos No sé, güey Tutorial de cómo no ligar Mejor No, pero ya me dijo Que sí Que si nos piden videos Igual se rifa la misión Dice Todo sea por los papeles Dice ¿Verdad, Marta? Uy, quieto Pero el taco está más usado Que un perro No digas cosas, bolis Bolis No seas celoso Es cierto, güey Bolis lo dice porque está celoso Bolis lo dice porque él me ama Porque no quiere verme en... Bolis, tranquilo Solo va a ser para ir a Estados Unidos Y ya de ahí Ya nos vamos a divorciar Ya de ahí ya nos vamos a divorciar Y vamos a vivir nuestro bello amor Tú y yo Y Juan Oye, güey Pero si es cierto Lo que dice el bolis, güey Ya no aprietas, güey ¿Qué te pasó, güey? ¡Endejo! ¡Ey, imbécil! ¡Respetame a la verga! ¡Ali, ol! ¡Déjame en paz a la verga! ¡Hola, ladro! ¿Cómo estás? Vas a hacer el taco más feliz ¡Uff! ¿Qué vas a hacer de comer En nuestro primer día de... Nuestro primer día de... De casados Me vas a encargar un rapi ¿Qué vas a conseguir En nuestro primer día de esposos? ¿Qué es un rapi? Para comida ¿Cómo vienen por mí en un bugi? Ah, Simón Ya nos vamos Ponte arriba del bugi Y te pones a bailar No te mueves ni madres Pero ponte a bailar ¡Véame! ¿Cómo bailes esto? Me voy a comer al taco ¡Ah, jala! Tú estás... Tú estás... Tú estás más puesta que yo, ¿eh, Marta? ¡Machinga! Voy a tener que ponerle la troca a glaciar Porque está haciendo mucho calor aquí ¡Uf! Estamos bien horny todos Ya todos bien calientes Marta y yo Premios dobles Marta, yo te voy a apagar con cuerpo los papeles No te preocupes Y que al final me diga ¿Sabes qué? Yo no me quiero divorciar Hazle como quieras No, Marta Eso no era parte del trato No, Marta Baja la buena Baja Aquí está Carmo Este güey se va a bajar del carro Ah, no, fue tal No, no, tampoco Ya ¿Hay otro? Ya, ya, ya Tranquilos Ese güey siempre pasa a saludar Desde hace rato le estoy viendo y no me pasas saludando, güey. Pues es que, güey, paso a decirles buenos días, banda, ya llegué. Buenos días, padrinos. Ya luego los mata. Pues sí, días, banda. Mejor nadota, Dani, no me arruines el negocio, por favor. Así le arreglas papeles al boli, dices que sí. Después de eso me voy a casar con boli y ya. Me voy a casar con todos mis compas y ya les doy papeles. Les doy papeles a mis compas. Uy, qué suertuda, yo sé. Privilegiada, Marta, privilegiada. Guacha. Ajá, jala. Me derramé, por Dios. Mejor le pongo a mi Dacia, eh. Me derramé, perdóname. Pichos, madre. Ya no, ya no. Es porque es tan temprano y ya hacemos dos estrenes al día, sí. Mi estrenes sube mamis. No escuches eso, Marta. Sube mamis. Tú no te vas a querer divorciar. Pero si nada más... Vamos a ir por los papeles, Marta. De Estados Unidos. Pero Marta no quiere miserias, bro. Porque le das bien corazón, ¿eh, Marta? ¿Verdad? ¿Por qué le das bien corazón? ¿Por qué le das bien corazón de esa madre, Marta? ¿Qué hay en ti? ¿Qué pasa si, Marta? ¡Guay, guay! En el techo. Blanco. No, he tocado, güey. No tengo vida, güey. No me curé, güey. Este saco de repente es una cosa bárbara. Es que tú nunca estás en las trim chidas, güey. Tapo. Abuevo, hola, hola. Manguita, ¿cómo estás? Me tapo los oídos. Víctor H con su like quiere ir por tacos. Todavía no se casan y ya te está haciendo burla. Estoy de acuerdo en su bodorrio. Raza, tengan en cuenta que nada va a ser por los papeles de Estados Unidos. Marta y yo somos panas. ¿Cierto, Marta? Andamos sacando contenido para trikitóquis nada más. ¿Cierto, Marta? ¿Por qué tiene razón el bolis? ¿Qué, Marta? ¿Cómo que tiene razón el bolis? Porque estás llorando, güey. No le hagas caso a bolis. Ese vato anda de celosa. Ese vato ya me confesó su amor muchas veces. Pero yo le dije nada. No, no, no. ¿Sabes? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí. ¿Me oímos? ¿Qué? Cierto, cierto. ¿Estamos perdidos? ¿Perdidos? ¿Qué haces, güey? 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 ¿Pero por qué? ¡Ay! No, vamos a un pendejo aquí. Un güey en el árbol. No sabía que... Cree que estaban adentro de la casita. Hay un güey en el árbol. No sé qué es ese güey en el árbol, te lo juro. Cree que están calentando piña. Vigan, arrollar, bola de culo. Soy una. ¿Cuánto que te enculas? Tal vez si me hace de comer rico. Es mi debilidad. Nada menos el taco. Nomás le hablan bonitas y hacen culo. A ver, hablo bien bonito, Marta. No. Nomás habla bien bonito. Siempre he estado en cada uno de estos streams Que no comentas otra cosa ya Pues deberías saber que acá siempre se cotorrea Mamalanga Ah bueno a veces El chat está activo Eh pero si no ganas una partida No me caso taco ¿Qué? Marta ¿Cómo que estás? ¿Cómo que estás condicionando nuestro amor Marta? ¿Cómo? ¿Cómo que estás condicionando este amor sincero? Este amor que vas más allá de los papeles de Estados Unidos Marta Pidime perdón Marta La verdad se la comen No vale si no no leyes Si quiere casar por todas las regiones Sí soy Y eso que no soy No soy este No estoy ni ¿Cómo se llama? Ajá Simón No estoy ni bautizado güey Ninguna Ah no mames me salí güey Me salí de la partida vale verga ¿Cuántas kills en lo que salen? ¿Cuántas kills en? En esta madre de arena y nos casamos Marta Decímelo Decímelo Por los papeles Ya estuvo que no hay boda Solo boda civil Solo la boda civil Pero Marta yo quería ir Acá Invitar a todos mis amigos Bueno ok Le acepto Solo boda civil Solo boda civil Pero en lugar de partida de ahí ¿Cuántas kills en? En la otra En la arena ¿Por qué nos abandonaste? Perdón es que no sé Me salí sin creer Dile que trae entalas ¿Puedo invitar? ¿Puedo invitar a alguien? Ricky Sí, no es cierto No es cierto Sí, invito Sí, no es cierto Sí, invito ¡Ey! ¡No quiero que nos casemos, Marta! Yo soy el único que quiere pasión Que quiere pasión Se me escapó, Marta, perdón Dije lo que los dos pensamos, Marta Solo puedes acostar debajo de la cama Solo puedes acostar debajo de la cama El amor tiene un precio Ya dijo que una kill Ahorita le hago su kill aquí Es que vi tu foto de perfil Y dije ¡Uff! ¡Hola, MED! ¡Gracias por esta reacción! Viejo caliente, pito perdón No, 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 no 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 Vamos, vamos Hola, Yedios, hola, Yedios, me dé, gracias por esta reacción Vamos ¿Qué es eso? Sí, dijo que hace rato hablaba de otros tontos Yo creo que si hay boda con una de miel en tanga ¿Sí, verdad? ¿Va la de miel con una de miel en tanga o qué? Vamos a pedir por esa kill ¡Ah, jala! ¡Vamos! 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 ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¡Gerard Piqué! ¡Gerard Piqué! ¿Cómo estás, bro? Ay, mi rapita Mando mensajes ¿Qué te dijo? Bueno, precioso Es la de miel, ¿lo puedes guardar de ojo de la cama? Ya te la puedo empezar a bajar A ver, inténtame bajar a mi futura esposa ¡Vámonos! Ya me metí en el papel, ya, ya vi Ya vi bien metí en el papel Marta Por favor, Marta Para ti, Marta Hasta de dos kills para que no digas Para que no digas cosas Hasta tres, ¿quieres tres? ¡Ah! Tres no se puede, Marta ¡Pides mucho, Marta! ¡Pides mucho! No, ahorita caigo otra vez Había... En cada esquina, güey ¡Qué cagado! ¡Papeles para ti! ¡¿Qué?! Doble, hice tres Ah, no Sí, 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 hice tres Es para contenido, bolis Es para contenido de Tiki Toki ¡Mucho, bolis! ¡Agarra el pedo, bolis! Es para contenido Yo te quiero a ti Y no a los papeles, mi amor Te sé, güey No le hagas caso Nada menos nos quiere separar, Daniela Marta Nada más me curo y vamos Cuánto, cuánto, cuánto Me acerqué lo más que pude Bueno, ahorita vamos a hacer una historia bien pasada de verga Acércate, acércate Saludos, drogas y papeles, guatemaltecos ¡Uf! Gracias por esa serie, hermano Besote ¡Au! Felicidades Felicidades porque... Ah, sí, porque hay boda ¡Yay! Gracias, Hardy ¡Hola! ¿Cómo estás? Saludos, saludos Saludos, saludos Gracias, gracias Gracias, ¿no? Gracias, Hardy Por esas reacciones Y esas compartidas Mira Ahora, ahora hay que A invertir acá los papeles Bien mamalón Inténtame Inténtame Bajar a A Marta Y hacemos aquí como que Como aquí acá, ¿sabes? No me lo quites ¡Ja, ja! Bien metido en el papel Marta Bailando Literal Y... Ya iba cayendo, güey Neony, caí hasta aquí Hay mínimo dos Ajá No, pues ya cayó Ya cayó No, nos quedamos en malas los dos Ya había caído Ya había caído Pues los iba a salvar Por favor Dejúme Quiere ir por Tacos Ja, ja No es cierto ¡Mafín, Mafín! ¡Gracias! Hola, Mafín Ja, muchas gracias Andrew con ese Me encorazona Olis, Tacos Olis Te va a ganar Daniela, Tacos ¿Por qué? ¿Por qué me va a ganar Daniela? Daniela Pa, 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 déjame algo acá No vale Te traigo, te traigo para Nueva York Te doy una cuenta Puyo mi comida gratis Te comí nebro ¡Ay! Ja, ja Marta, lo nuestro no va a funcionar Marta, Elena, patrocino Cien estrellas para ir por Tacos Fui a la bar que lavaste Estrella brillante cara de vaca Tacos Te va a ganar Daniela Tacao ¿Por qué me va a ganar Daniela? El carcer de Tacos es tan grande Que hay espacio para todas Nomás un segundo del stream y te mataron ¿Ya viste? ¿Por qué eres así, Mafín? Es que tú Tú y la suerte Y yo y la suerte Dios mío ¿Qué ha de? Pero que no digan que no me intenté rifar la misión por el equipo Que yo pongo el pecho por el equipo Hermanitos, por cierto, empecé la fiesta de estrellas Abrimos un break en nuestra historia de amor Un paréntesis, una pausa Tiempo fuera Para decirles que empezó la fiesta de estrellas Y si alguien me quiere ayudar En llenarla de huevos, ¿sabes? Ahora sí, retomamos Te están ganando Te estás ganando un van Pero bueno, hice mi kill Hice mi kill, Marta, ¿ok? Hice mi kill Al taco le caben todas ¿Ya no quieres venir a California a comer rico todos los días? Y no solo comida ¡Qué pedo! Si quiero, si quiero Ser rojo perro Gracias por compartir tu taco al mundo ¡Qué cagado, mamón! ¡A la verga! Cambio de planes Este, Hardy Me convencieron Tú entenderás Tú entenderás Tú entenderás ¡Qué cagado, amor! ¡Qué cagado, qué cagado, qué cagado! Gracias por las 500 Gracias por las 500 Gracias por las 500 Que la llené ¿Quién la activó? Creo que fue Marta La activó Esposa activada ¿Quién era? La meta de estrés Yo ya vine acá Aprovechando el bug Perro, ¿sabes? Aprovechando el bug Esto solo era una dinámica Pero yo aprovecho Perro, ¿sabes? ¿El taco quiere que se la llene? ¡Sí quiero! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Qué buenas ofertas! Yo sé, yo sé Como hombre entiendo perfectamente Y te conviene, bro Gracias, hermanito Pero podemos tener un amor a escondidas ¿Sí o qué? Te ofrezco eso Ya, pues no Ya, pues Pues no Pues no que lo querías Ya, pues no que lo querías Es que le gusta más la idea de ser amante ¿Sabes? Esa de que ¡Ay! Nos va a descubrir ¡Ja, ja, ja! ¡No! Mi compa me olvidó Después de regresar del baño No, hombre, mi hijo Paquete completo Falta que la cagues No, no, no ¡Papeles! ¡Comida rica! ¡Comida! Que no Que no es comida ¿Qué más quiero? ¡Para que invites un helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, qué, qué chido! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Gracias por las quinientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! ¡Gracias por esas quinientas! ¡Güey! ¡Me da dinero para que yo le invite, güey! Por los helados O sea, ten Pero tú pagas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cagada, güey! Ten mi tarjeta para que tú pagues Y me invites un helado, dicen ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cagado, perro! ¡Gracias por las quinientas! ¡Ja, ja, ja! Guapetona y divertida Sí, sí, sí Es correcto ¿Y dónde en cuenta nueva de PUBG? ¡Agrégame, agrégame! Estoy como Tacosaurio Taco Tacosaurio ¿Qué veo una Sugar? ¿Quieres ser mi esposa y Sugar? ¿Qué veo una Sugar? Hola ¿Se desconectó? ¿Por qué se desconectó tu padrina? ¿Por qué se desconectó tu compadre? Es que a él también se la había trabado Y ya, voy a reiniciar Ok, ok Ok, ok Apaga y prende micro Andas, buh No, no andaba, buh Es que había mucho ruido Y andaba cotarreando acá Ah, me metió el papel Me saliste bien especial Perdón, GPI ¿Quieres jugar, Gissel? Por cierto, no, sí Sí, mira, me mandaste a Soli ¿Cómo te llamas? No, mira, si Gissel ¿Qué más? ¿Por qué se les trae? Después de esta... Gracias por estar atrás, 500 No sé, ¿por qué está bailando así? Después de esta metemos código Gracias por esas 500 Después de esta te invito a Baggissel Es que es la primera que juega a poker Gracias por las 500 Gracias por las 500 Para ir por tacos Estrella brillante Cara de vaca Chaco Para la lencería de la noche de bodas Cara con calor Cara con manos abrazando A toda madre, gracias Para la lencería ¿Todavía falta para la boda en general? Para la lencería ¿Qué quieres que use? ¿Quieres que use una tanguilla? ¿Una... Una... Una... Una desezco de elefante ¿O cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo quieres que sea el dismoder? Te mandé esto libro Soy papetón Y dale, dale Con tus sentimientos GPI ¿Quieres que jugar con mis sentimientos? Lo siento, pero no Bueno, nomás dices pene Y luego, luego prende el micro Y dice donde Oh, chingo Te están dando una humillada impresionante Oh, chinga ¿Quién me están dando una humillada impresionante? Yo no tengo esta cuenta Ah, la verga De todas maneras, estoy tomando otro código Para si alguien quiere jugar ¿Alguien quiere jugar, bros? Lo va a gastar Ah, bueno Con el dinero baila el taco Así es Ahí te mando suerte de otra cuenta ¿Cómo te llamabas? Tacosaurio Perdón Ya voy Chinga No, no ando muteado Bueno, o sea, me metí mi micro Pero de ustedes, ¿no? Lo veo mucho ruido Qué burrido no jugar con los sentimientos ¿Por qué quieres jugar con mis sentimientos? Giselle Espera Mira todas las emociones del ergo Qué cagado Se ve lo contenido que hice Se ve lo contenido que hicimos Martita Que cagado Que cagado Que cagado Que cagado Marca la locación Soy pobre por hacer suger 10,000 estrellas si ganan la partida Con 0 kills Ya valió madre Ya hice una kill Pero no sé si para no ser Ah Sí, sí, sí Tú tranqui Tranqui Si viste Disparando a uno Y otro Sí, así, sí Yo dije No, con las escaleras No me quedo Ni a máquina No me quedo No me quedo Ahí tienes o no Ay 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 Me Se me Se me Hizo cagado la primera persona 100 de 10 La temática de hoy Decimos en la Bravo ¿Qué? 100 de 10 La temática de hoy Como decimos en Colombia Que parche tan bravo Ay Puga Gracias Buen contenido Hola, soy nuevo Hola, aquí es el A ver Vamos, papilito Gracias Me llamaba como Tacodulfario Osvaldo René García Díaz Con su light Quiere ir por tacos Oye Si vienen tangas de elefante No sé Su tanga de bichuela Ah, chinga Tenga el vino con garra Vamos, lego Gracias, Giselle Osvaldo, muchas gracias Uy, se me tojan unos chilaquiles Entra, entra Ni algo Gracias por el apoyo, Martita Paréntesis otra vez de esto Gracias por el apoyo, Martita Muchas, muchas gracias Aquí en el pecho Vamos, lego Lego, lego, lego ¿Y hoy fuiste a trabajar, Marta, o no? Ya con eso, ¿no? Ya con eso Yo creo que ya se armó Un contenido chido Ay, güey, aquí no con ustedes ¿Dónde están? Mira, Taquito Muchas gracias Estos güeyes Como se encerraron Uno en cada esquina Uno en cada esquina Ese güey Uno en cada esquina Gracias por las 50 Poli, humilde Patrocini 50 estrellas Para ir por tacos Estrella brillante Cara de vaca taco Ya rota Gato asustado Gato asustado Ya hice cover No sabía ni dónde estaba Pero disparé para allá Muy bien ¿Tú crees? Tendroso le iba Se lo levantó con Con cañón ¿Para qué? ¿Para qué? No sé dónde está Ah, ya la vi Está aquí Está el segundo piso Miguel Contreras Miguel Contreras Con su light Quiere ir por tacos Te va a entrar ¿Dónde güey? Gracias Miguelita No sé Aquí está Yo no quiero Uno es de allá Pero ese no sé Dónde está Yo no quiero Otro de ahí También No Mete la verga Ya me va ¿Qué tal? No es otro juego de luna Ah, chido Ese está muy cool Yo lo pegué primero Era una pelea de Mario Bros ¿Qué tal? Está buena A mí me gustó Solo que Solo que ¿Qué te iba a decir? No, no sería una Que verías más veces O sea Más de una vez ¿Sabes? Más besos Más besos ¿Me la vete pa' acá, tal? Sí No Qué triste Qué triste Es que literalmente No sabíamos Dónde estaba el otro Nos disparó Quién sabe de dónde ¿Sí o no? Es que no Se sale a lo güey ¿Dónde está la magia? Patron, pido perdón Ahorita ya sale Ahorita que rotemos Squam Ey güey, pero ¿Me vas a ocupar Off stream? Tú, taco Este Ya no güey Ya salió contenido Gracias Sí, sí, sí Gracias, gracias Acabo que ni te va a ayudar Pero mañana 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 que no tenga Que tener De contenido Va Mejor hoy ¿No? Y la subes mañana Porque mañana Voy a estar ocupado Tal vez Pero más noche ¿Va? Sí güey Igual No va Sí güey Porque ahorita Ya grabo ese Y los Más bien Edito ese Y ya Lo subo En colto En colto Yo te digo Que le edites Güey Yo te digo Que le pongas Para que quede chido Ah perro Pues sí Yo editaba videos Yo soy editor Güey Ah pero pues tú No vales Rieta Este pendejo Güey Seguiré más tarde ¿Me ibas a invitar o no? Marta Eh pero vayan a rushear Qué pedo Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí No lo digas Mamá Por eso no fueron a rushear Pegado Ya tengo hambre Ya tengo hambre No sé si pedir algo Acá Vamos a ver Cuánto Cuánto cuestan Unos chila de quiles Güey En rapid En didi Perdón Aquí uno Aquí otro Muertos Ay perro A poco sí A poco sí Padrina No seas mojonesa Ay vas a mis 30 balas Ese está bien Luego por qué no te invito Boda eh Exacto Y yo solo pregunto ¿Quién es la que se La que se queja Por cualquier cosa Por dos ¿Quién güey? Tali Tali Se está quejando Tali ¿Te quejas mucho Tali? Por favor Tali 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 Por favor Tali Tali No quiero pelear Contigo Tali Dile mejor amigo Boga Que me salude Te dice Dice Oli Que la saludes Oli Oli Le go que se nos hace tarde Le go que se nos hace tarde Le go que se nos hace tarde Marta La que lo va a ser Que me salude ¿Es tu mejor amigo? Vámonos a buscar gente Dijiste que era yo Así son los hombres Mentirosos Me fui el minuto y te moriste Es que yo no quería vivir si tú no estabas Sabes Yo no quería vivir si tú no estabas Pero yo no soy repetible Oli que lo sepas Hola Yo soy quince No pero eres muy reemplazable Todos 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 somos reemplazables Hola Tali Mira 3K 3 3200K A ver si mañana se hace Completamos metita Tienes mucho verbo Pero te gano No traigo verbo Yo no digo palabras bonitas Yo digo cosas reales Tome nota Tome nota Tome nota Tome nota Tome nota ¿Cómo se llama? Tome nota Tome nota Tome nota Ya estoy apuntando Una chingota Mujer Todo un temancho Todo un temancho Todo un temancho Es un juego La verga Te puse Te puse requisito Te puse requisito Te puse requisito Este taco Así como taco Usuario Pero solo taco Así como mi nombre del juego Pero solo taco Ay dios mía Que boba Comparte beneficios Y que beneficios Te da el Que no te puedo dar yo bro Híjole Es un perra Cuánto enfermita No digas nada Cuántos años tengo De cuántos años me veo Puse 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 Es muy buena ¿Por qué? ¿De qué andas enferma? Siempre te andas enfermando Yo sé ¿Qué pasó? ¿Qué ha pajado? Ah chingo 23 Justamente yo también Bueno No yo tengo 22 Cumplo 23 en agosto Me enseñan estos tatuajes Es una sirena Un tiburón Y Y en las patas Ya tiene rato Que no se enseñan Mis tatuajes Bros 22 Ya cumplí Exactamente En las patas Tengo Una Una máscara Japonesa Un Un Mishu Mushu Muchu Tío Te todo Nemo Correcto Esteban Pérez Nos sigue Para ir Contar Tengo una chanta De este lado Otro acá Una de la gracia Y otros que no se ven Pero me tuerzo mucho Si se las ensoño Ya soy vieja Somos Agosto 22 A 23 Cuánto te quiero Dani Gracias por acordarte De mis cumpleaños De la gran tando ronca ¿Y por qué? Gracias por eso De mi corazón A Esteban Esteban Quito A ver Tú Perdón Que cagao Tú tienes tatuaje Y tiene tatuada Nemo Aquí tengo otro También Pero Pero me dan ¿Para el pinky Al cerebro? Ah Si es cierto Yo Yo soy Cerebro Yo soy Pinky No Me cae mejor Pinky Yo soy Pinky Yo tengo un Corazóncito en el pecho Y siempre piensan Que es un collar ¿Ah sí? A ver ¿Cómo? O sea ¿Sí? ¿Lo tienes aquí? Qué chido Oye Es una buena idea Para un tatuaje ¿Eh? Serbes lo que menos eres Bro Tú no sabes Padrino Yo soy muy listo Soy ingeniebrio Y todo Y tiene tatuada Un asterisco En el asterisco ¿Por qué Las aves solo Y me espías? Es que me contagió Mi amiga Hola taquito De bir ¿Cómo tal? Vamos por uno Si una coquita De vidrio Si quiero Me va a invitar Ya te lo quiero De gratis Que asco ¿No? Que asco No voy a la verga ¿No? Tengo siete Tajes Pero pequeños Me toteré El cuello Y la espalda Uh Qué chido No El cuello ¿Se completó? Yo quiero acabar lleno Ahorita tengo No sé cuántas tengo Debo tener más de diez Seguro Porque Las piernas Son las que tengo llenas Y apenas Empecé a hacerme Esta manga Porque es una manga Como Como referente A Al mar Y así Pero este Pero las piernas Las tengo llenas Y si quiero Llenarme Todo Las manos El cuello Todo La cara No creo Si acaso Algo por aquí Pero Pero lo dudo Algo por acá Pero Pero chiquillo Pero lo dudo Liendra ¿Cómo que liendra? Sí güey El cuello Me lo quiero tatar Así Pum Aunque no sé Tampoco Porque Severo cuello Que tengo De perro Igual está chido Pero Pero sí güey Este El cuello Me lo quiero tatar Todo En realidad Todo Todo yo Sí pues Te ando invitando Vamos Luego Una nieve Para el postre Acepto Me salí pensando Que ya no tenía vida Jaja Pobre güey Presumido A mí me pega Mi mamá ¿Sí? A mí también Por eso Me corrió De su casa No es cierto No me corrió De su casa Pero Pero pues Yo no vivo con ella Estrella Brillante Cara de vaca Taco Presumido A mí me pega Mi ama Cara sonriente Con lágrima Cara sonriente Con lágrima Cara sonriente Con lágrima Me sale porque El único gran que tengo Es mi pierna ¿Qué tienes en tu pierna? Yo vivo solo desde los 17 Pero pues igual A mí ya no me dice nada Yo igual vivo desde los 17 Solo güey ¡Chócalas! ¿Ya lo chocaste? Gracias Gracias Oli Gracias Oli Lágrimas de felicidad Pero pues igual Pero pues igual Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad A mí Creo que con el último Que se agüitaron Creo que fue con los Cuando Los últimos de la pierna Que me hice Y cuando la primera vez Que me hice esta madre En la perfa De mi nariz Pero después Como me seguían haciendo Supongo que se acostumbraron Así que Ah chenga Entre la pierna Muy bien Muy bien Giselle ¿Qué tipo de flores son? La neta No conozco de flores Pero ya no sé Qué más decirles Padrinos Saquen platica Saquen platica Ya tengo Ya tengo Dos clips para sacar Güey De De este pedo Primero ya Teniendo esposa Y todo ese desmadre La dinamica Que quisimos ahorita Y después La de La mamá de aquí Dije yo no digo Palabras bonitas Yo digo Cosas reales Se escuchó muy cagado Perra ¿Cuál es si viene Tacos mejor Si quiero Güey Después de esta Voy a Rotar Codiguillo No sé Quién más Quería jugar Quería jugar Quiste el Quién más Yo creo que voy Porque ya tengo Algo de hambre Y todavía tengo Que titar Güey Menz Muchas gracias Menz Gracias Ale Gracias Hermano Mamalón Mi Lidl Mamalón Mi Lidl Si ¿Dónde te imaginaste? Ok Si ¿Dónde te imaginaste? Ahí Me dice Los 19 No Fue lo peor De mi vida Son góticas A ver Voy a buscar Flores góticas Porque fue lo peor Que te pudiste Haber hecho Flores Góticas Creo que ya Sé como Cuáles Bueno Así es Como Las que salen Aquí En Internet Si Bien 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 Porque está bien pequeño Y se ve muy lindo Pero no la vi ¿Sí está lindo? Ah, yo creo que porque no se me había quedado chido Porque yo tenía unos que Que no los tapé Pero los hice mejores, ¿sabes? Como que estaban medios curiosos Y los hicieron otra vez Ahí mismo No sé si me expliqué Va, pues Nietzsche se desconectó Ah, ya la saqué Codigo, guapos Yo creo que va a ser de los últimos Porque ya tengo hambre Fue lo peor de mi vida Si lo leí Esta pequeña problema de vi Demasiado Son flores colorimera El algoritmo no tiene mucha ciencia Pero supongo que Bueno, los que me salieron aquí En internet Son como de Como tipo tribal No sé cómo decirles No sé si son así Gracias, hija Gracias, hija Ah, ya me mandaste Sí, es cierto Se me olvidó aceptarte A ver Diesel Papitoni Papitoni ¿Alguien de aquí que no la haya aceptado Y son de aquí, bros? Díganme Por favor Vamos a darle Ya vine Hola Fuiste a comprar Entras Mándame Whatspadre Ok Ok, ok, ok Ok, creo que ya leí Todo Gracias Es por comentar No sé Háblanos, Giselle O háblanos 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 Platícanos ¿Cómo fue que decidiste hacerte ese tatuaje? Dale Hermadito Vamos a darle un triqui No Sí Sí Gracias por aceptar de nuevo A ti por mandarme soli Hermanito Ya sabes Si igual cuando quieras jugar Ya sabes que Que cuando quieras, hermano Y cuando gustes ¿Qué? Que no Que sí, Dani Por favor Te invito a una chela Yo qué Me voy patrón Medio sueño Y también quiero ir a comer Un besote en el siempre Si usted te la haces muy bien Gracias, hermanito Que te la pases muy bien Lo que quede el directo Yo te invito a que te quedes Un poco más Ya igual ya casi nos vamos Porque igual ya tengo mucha hambre Ay, tengo mucha hambre Pero Pero sí, patrón Antonio Gracias Gracias, hermano Ídolo No No quiero Ya no ¿Por qué? Ya no Dani ¿Qué necesita Dani? ¿Qué me le hicieron? Bueno Bueno Hola, Antonio ¿Cómo andamos? Mi hermano Mi líder Porque me fui miércoles y jueves Y vino a la verga Yo creí que por aquí ya Reformada y así ¿Sabes? No, pero es que Ya te fueras de peda Todos los días Y viene cayendo uno Oh, me voy a caer Oh, me voy a caer No tengo vida Ni armas Ni balas No tenía vida Ni curas Ni balas Ni arma Nada Hombre, hijo Aquí no es reformatorio Pero Por favor Tienes que escuchar La palabra de tus amigos No tomes Tanto Pero si bien Ya no te he mandado A ver, platícame el chisme Ya no te he mandado un mensaje Acá a mi compadre O sí A ver, Giselle Platícanos el otro chisme ¿Por qué fue que Que te tatuaste aquello? Esas Esas rositas O florecitas Ah, porque me gustaban mucho Los tatuajes De hecho fue mi primer tatuaje O no, el segundo El segundo tatuaje que tuve No sé por qué La verdad Me gustaba mucho ¿De dónde eres? De Chihuahua, ¿verdad? ¿O de dónde? ¿De Crétera? Ajá No, soy de Chihuahua Muy bien Dale, dale Dale al red ¿En dónde te ibas? No, no, no Es que morimos muy rápido Y lo mandé a la verga Anda indignado el pendeja ¡Ajá! ¡Qué cagado! ¿Qué te dijo? A ver, dime Dime, dime, dime ¿Y nos duele mucho ahí, Giselle? Yo creo que sí, ¿no? Demasiado Sí, sí, sí Demasiado duele Qué feo Qué feo, qué feo Me imagino el dolor Imagínate, bro Tatuártela entrepierna Qué dolor En realidad Todas estas partes Como De Esos dobleces Y así Por ejemplo Axilas O La parte interna Del codo Las rodillas La parte de atrás De las rodillas Y así Duele muchísimo Siempre La rodilla También duele un verga Por así sola Y el codo igual Pero también duele un montón Hacia atrasito En esta parte Lo de atrás Ajá Atrás de la pierna Igual duele un peo Sí Sí, sí Creo que lo más que me ha doledo Es en las costillas Sí, pero yo también Ajá Sí, duele un peo Que si quería ser su novia Así tal cual Te dijo Porque ya se hablan O O sea, siguen teniendo comunicación ¿Y qué tomas esta tatuera En el cuello Giselle? Me voy a poner Una pita negra Una pita negra Qué chida ¿Por qué? ¿Te gustan ellas O tienen algo de significado? Solo porque me gusta O porque vas a ser viuda Me la voy a poner En la parte de la garganta Toda esa parte Imagino Qué rico vas a sentir En la tráquea, ¿no? Ya tengo uno Ya tengo uno en el cuello Así que ya Bueno Aunque es más Más relleno Uy No, ya no es aquí Güey Venga, nada Así que No, ya no es aquí No, ya no es aquí Solo al que se agarra Repito No, ya no es aquí Está en el cuartito Tiene de ver el fondo Vaya No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 te vas Justo me voy bro Yo soy muy got Es algo Algo muy bueno Pero si el clan es got bro Ya nada más Tienes que tener el tag de los got Y ya mi hermanito Nos vemos bro Nos vemos nos vemos Muchas gracias a todos por estar aquí hermanito Se los agradezco demasiado Besos abrazos Y todo Esperenme déjenme pongo todo esto Para grabar un video Bueno gracias hermanitos Nos vemos nos dejo con El final Nos vemos Martita Gracias Gracias por todo el apoyo y por todo El oligot Oligot O sea si te llamas O es de que eres muy bueno Quisiera poder quitarte la tristeza Quisiera poder quitarte la tristeza Quisiera poder quitarte la tristeza Ya no sé muy bien que pasa Cada día solo en casa Ya no sé si te interesa Me siento como una presa Presa de lo que tú sientes Todo un caos en mi mente Me consume la ansiedad Me desgasta más y más Y cada día se convierte En más dolor recurrente Ya no puedo soportar Dime que esto no es verdad Y cada vez que te vuelvo a marcar No contestas No contestas eso Ya es normal Y cada vez que intento platicar Solo te alejas más y más Solo te alejas más y más Y pensar que todo está muy bien Y pensar que todo está muy bien Dirá pa' qué Que tal estés Y pensar que todo está muy bien Altyazoo